Estamos en Benimasot, es uno de los tantos pueblitos pequeños que encontramos en el norte de Alicante, en esta provincia tan mágica, San Bariopinta, donde puedes encontrar todo tipo de paisajes. En realidad esta zona es una zona que nos interesa muy mucho, porque tenemos diferentes paseos, tenemos diferentes aventuras, de las cuales aprovecho para invitarte una que vamos a hacer el 12, 13 y 14 de octubre, donde vamos a hacer una expedición. Si eres un aventurero o aventurera y te gusta meterte en lugares increíbles y poder descubrir pinturas rupestres, aquí vamos a intentar trabajar para dar a conocer todo aquello que se ha guardado un poco en silencio, pero que está aquí para quienes tengan ojos de arqueólogo y que quieran venir a disfrutar con nosotros.